¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumió paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver toda la mente paellera. ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Azá, bábé! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Esto! ¡Eso! Llegaba el agua del restaurante! ¡Ahí ha subido la marea! ¡Ahí! ¡Eso! hay que hacer ahora con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla que traigo un país es tuyo con el manchado con el manchado y con la paquilla el cocinero no vea, para Sevilla y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró el tío la paquilla me cobró a 500 veces y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me va a dar me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido cualquiera estaba donde está la paz en general a lo mejor está en el barco ese del petróleo en el prestigio en el prestigio y ya no trabajé más en la cocina ya aborrecí la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aborrecí la playa a 500 a 500 es mejor a los dos a 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 Gracias.